A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yallora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024. Esta nueva edición triplicará los presupuestos del Boleto Educativo Cordobés y el Boleto Obrero Social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Al mismo tiempo, el gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, Pase Libre por Discapacidad y Pase por Enfermedades Crónicas. Hoy el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo. Y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses. Y es por eso que va a acompañar a los cordobeses, como en este caso, que quieren progresar. Porque quieren trabajar y estudiar. En los momentos difíciles, el gobierno provincial no te deja solo. Y sumamos más beneficiarios con boletos sociales. Podés renovar tu boleto u obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba. Hacemos.